Entre Laguneros Conocernos para entendernos y valorarnos Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve Entre Laguneros Historias, anécdotas, gustos, posturas Entre Laguneros Desde lo más trascendente hasta lo más simple Gren presenta Entre Laguneros Marcela Pámenes Entrevista Bienvenidos ¿Qué tal? Muy buenas tardes El tiempo de Entre Laguneros llega una vez más Les agradezco de verdad infinitamente todos los comentarios Todo lo que nos comparten a través de nuestros puntos Que hemos abierto especialmente para ello Eso nos da mucha vida, nos retroalimenta Y nos permite saber que ustedes están de aquel lado Atendiendo esta propuesta que le hacemos Ya desde hace algunos años en Entre Laguneros Bueno, pues el tiempo de Entre Laguneros Le digo, ha llegado una vez más Nosotros le recibimos con muchísimo gusto Y le dejo los puntos de contacto Entre Laguneros Arroba Grenradio Punto com Punto MX Estamos en el 711 0260 Podemos encontrarnos a través de la cuenta de Twitter Arroba Entre Laguneros Arroba Me Pámenes La mía Desde ahí conversamos Usted nos sigue a través de www.noticierosgren.com.mx Radio en línea Lo hace también a través de la aplicación que tenemos Y bueno, la verdad es que tenemos muchas oportunidades De poder conversar y de poder retroalimentarnos En relación a cada una de las conversaciones que tenemos aquí Entre Laguneros Y bueno, yo tengo mucho gusto de recibir Alguien muy admirado Muy querido Muy respetado Una leyenda del fútbol A nivel local Pero también con una participación en el fútbol profesional A nivel nacional Y ahora desde su papel de entrenador Muy querido por los alumnos Y muy reconocido también por la sociedad en general Me refiero a Raúl El Güero Navarro Ex futbolista Arquero del desaparecido equipo fútbol Torreón Pero con una larga historia dentro del mundo Del fútbol profesional Entonces me da mucho gusto recibirlo A usted siempre le han dicho el Güero Navarro Así es que me da mucho gusto que podamos conversar En este espacio de Entre Laguneros Porque aunque usted no nació aquí Usted es lagunero Bienvenido Buenas tardes Muchas gracias por invitarme Bueno, pues empecemos ¿Dónde nace? Yo soy de Guadalajara En un barrio de Analco Cerquita de San Juan de Dios Ahí fue donde yo vi Los primeros días de mi vida Y este Pues ¿Cómo era su casa? ¿Su familia? ¿De dónde usted se desprende? Vivíamos en En una casa de mi abuelita Y este Ahí vivimos En ese barrio de Analco Hasta como los 6, 7 años Y después fallece mi abuelita Y nos vamos a vivir a San Pedro Tlaquepaque A la casa de mi otra abuelita Y ahí fue donde yo empecé a A ir a la escuela Desde la primaria Pues no había kinder en ese tiempo Y ahí estuve estudiando Lo que fue la primaria Y este Y pues tuve la fortuna De De que me De que me tomaron en cuenta Para el fútbol profesional Yo jugaba fútbol amateur Pero Yo nunca Por mi mente pensó Llegar a ser yo profesional Yo vivía muy cerca De De un campo de fútbol antiguo Que se llamaba El Oblatos Que era el campo del oro Había un equipo que se llamaba el oro El oro Estaba el Atlas Y las Chivas Y el Nacional Entonces ahí me tocó Empezar A jugar preliminares Pero no Nunca me pasó por la cabeza Llegar a ser profesional Hasta que en una ocasión El equipo nacional Invita a mi equipo amateur A jugar Contra el equipo de primera división Que había ascendido Nacional era de segunda Y ahí jugaba De centro delantero Un compañero mío Que era amateur Un poco más grande que yo Destacaba Se llamaba José Rodríguez El Dumbo Que fue campeón goleador Y nos invitó al equipo Nosotros a hacer un juego Interescuadras Contra el Nacional Y ahí el señor Evelio Alpizar Un entrenador De Costa Rica Que era un excelente Jugador del oro Este Nos vio a varios Le gustó a varios De nosotros Y nos tomó en cuenta ¿Cuántos años tenía En ese entonces? Tenía yo como unos Diecisiete años Ajá ¿Y estaba estudiando La secundaria? No ¿O ya había dejado De estudiar? No Dejé de estudiar Ajá Este Yo entré a trabajar A una zapatería De un De un tío Que estaba casado Con una hermana De mi madre Ajá Y yo Lo mío fue El ramo El ramo del calzado Ajá Y entonces Pues ahí los zapateros Siempre eran muy Muy futboleros Ajá Entonces Ellos mismos me llevaban A ver los juegos Del 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 Guadalajara Atlas o oro Los que jugaban ahí Y nos quedaba muy cerquita En el estadio ese Ajá Lo del fútbol Ajá Pero te digo Yo Pues me gustaba destacar A ese nivel Pero Yo admiraba A los jugadores Del A los que eran ahí Los del Atlas Del oro Y el Y el Guadalajara Porque el nacional En ese tiempo Estaba en segunda división Ajá Y entonces Pues Ese entrenador Ascendió Al nacional Y nos siguieron Observando a nosotros Cuando jugamos Entre las cuadras Y les gustó Como jugábamos Varios compañeros Míos Del mismo equipo Y nos seguían Observando Un Un Personas que andan ahí Visoreando A la gente Y total Que A este señor Lo despiden De ese equipo Y se va a jugar Se va a dirigir A Ciudad Victoria Y entonces Él se acordó De varios de nosotros Y nos invitó A ir a jugar A Ciudad Victoria Y ahí fue donde Yo empecé Mi carrera de futbolista ¿Y Ciudad Victoria Estaba en primera O en segunda? No, en segunda división En segunda división Sí Ajá Ahora ¿Siempre portero? Sí ¿Desde el principio? Sí Este Pues No era yo Este Muy 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 habilidoso Para 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 los pies ¿Me entiendes? Pero no Toda la vida me dio Por jugar la portería Porque había la estatura Necesaria Desde Desde joven Fui Fui Algo espigado Ajá Pero Yo mi estatura La vine logrando Ya cuando yo era Jugador de De fútbol Profesional Porque yo empecé Muy joven A los 18 años Ya era yo Jugador de Ciudad Victoria Sí Y este Y este Medio todavía Unos 75 De estatura Y Al segundo año De jugar en Ciudad Victoria Soy seleccionado De México Para Para jugar La Copa Kennedy Después del fallecimiento Del presidente Entonces Ese torneo Lo subamos Los de segunda división Se hacía una selección Y ahí fue Donde yo empecé Después de dos años De destacar en la segunda Soy seleccionado Me toca Mi Mi primer Copa Kennedy De las cuales jugué Tres veces Tres años Ajá Salteados Y este Y pues ahí muchas veces Me Me topé con Por ejemplo Cuando el laguno Subió a primera división Me encontré a Villalpando Que era un excelente portero Y fue compañero mío En la selección Y tuve otros porteros Porque te les digo Fue Como tres años Fui seleccionado Y llevé diferentes porteros Yo el primer Torneo Pues yo iba de suplente Yo era muy joven Había uno de más experiencia Que yo Pero yo terminé Jugando ese torneo Y de ahí en adelante Pues el entrenador Don Nato Alonso Era el El entrenador en jefe Y me tomé en cuenta Entonces Yo duré Tres años Siendo el portero titular De De esa selección Jugando En Canadá En San Francisco En Los Ángeles Y este Y fue cuando Me Me contrataron Para Cruz Azul O sea De Ciudad Victoria Y después de participar En estos juegos internacionales Cruz Azul Pone sus ojos en usted Sí Y también A través de alguna visoría O fue De que ya Lo estuvieron observando Precisamente A raíz de su experiencia Internacional Pues es que Como empecé a destacar Y fui seleccionado Entonces Yo ya salía En las revistas Como una promesa Del fútbol mexicano Pero además Güerito De ojo verde Sí Era rubio Porque también Aprovechaban En ese entonces La imagen Del jugador Yo me acuerdo De los cuates Calderón Que eran así Como súper Promovidos Sí Pues eran hasta novelistas Ajá Nacho y yo Pues éramos de la Pues los dos Porque son cuates Este Jugábamos En reservas El equipo que yo jugaba Había Los equipos de reservas Del oro Del atlas Del nacional Y de los De los pueblos Cerquitos de Guadalajara Como Tepatitlán Zapotlanejo Atotonil Cotala Era como una liga regional Y ya nos tomaban en cuenta Para Los juegos de Preliminares Porque era El mayor nivel A nivel amateur Claro Pero entonces Cuando usted se va a Ciudad Victoria Que es ahí donde se le abren Las oportunidades De esta internacionalización A través de la participación De estos juegos Este Con Con equipos extranjeros ¿Cómo la pasa? Estaba muy chiquito ¿No? Y ir a otro estado Tan diferente Del suyo Y tal ¿Cómo lo vivió? A nivel de la selección A nivel personal ¿Cómo fue acoplarse A esa vida solo? Ah bueno Pues mira Este Cuando yo me fui a Ciudad Victoria Ese entrenador Del que te menciono Don Ebelio Alpizar Este Se llevó a varios jugadores Que ya Pues En aquel tiempo No había límite En segunda división Y él llevó Varios compañeros Este Que jugaban en el oro Como Martín del Campo Que después fue Él era compañero De la Alcón Peña En el oro Junto con Don Ebelio Alpizar Que era el entrenador Y ahí conoció A mi compadre Martín Y llegó a varios De Guadalajara A diferentes equipos Entre ellos Iba yo Pues sí Fue mi primera salida Yo Fuera de mi casa A 17 horas Sin ninguna experiencia Entonces Este Pues Empiezas con Con gente más veterana Que tú Que hay Novatadas Y esto Y lo otro Y pues Tú llegas Inocente A esa Pero tú llevas Vas con la decisión De De destacar Entonces como yo No tenía estudio Pues a mí se me presentó Una oportunidad De poder Salir adelante ¿Me entiendes? Y este Y al mismo tiempo Pues alivianar A mi familia Y ya les pagaban Entonces Nos pagaban En segunda división Te pagaban nada más Para sobrevivir Pagaban muy poco Porque teníamos que juntarnos Entre los que fuimos De Guadalajara Este Entre siete ocho muchachos Rentaron una casa Y alguna Empleada Para que nos hiciera el aseo Pero vivíamos Muy modestamente Nadie tenía carro Ciudad Victoria Era una ciudad En ese tiempo Te hablo de 1962 Fue cuando yo llegué ahí Era una ciudad Que la caminabas No ocupabas carro Ni nada Dos, tres calles principales Caminando al estadio A entrenar Y a jugar No había ningún lujo ¿Entiendes? Entonces Tú empiezas A tratar de hacer nombre Y si destacas Pues te fijan Los de primera división Y si no Te la pasas Toda la vida En la segunda división ¿Y los entrenamientos Eran muy duros? Sí Porque Ahí el clima De Ciudad Victoria Era muy fuerte Inclusive Nos daban pastillas De sal Para evitar las deshidrataciones Jugábamos los domingos A las once y media De la mañana Entonces Ahí todos los equipos Se reventaban Era muy fuerte El calor Ya cuando salías Toda la cancha Ya salías Ya este Ya Ya transpirando Bueno Porque Mucho calor Pero también Mucha humedad Sí Es un calor Muy diferente Exacto Aquí es un calor seco Exacto Y durante Esa época De militar En Ciudad Victoria Hubo Algún momento De flaqueza De decir No Esto no es para mí O yo ¿Qué ando haciendo Por estos lugares? Mira Como era muy joven Como te digo En un principio Ahí me toca debutar Muy pronto Había un portero Que era muy Era muy reconocido En segunda división Tenía como más de 10 años Se llamaba Jesús Tapia Entonces Él iba al titular A mí me llevaban Como Como un suplente ¿Me entiendes? Entonces A mí El mismo señor Ebelio Que me llevó Hasta me preguntó Cuánto ganaba yo En la zapatería Ahí con mi tío Y ya le dije Yo la cantidad Vas a ganar el triple Pero vas a ir A tratar de ganarte Un puesto Entonces Se me presenta La oportunidad Jugando contra el Celaya Que estaba en segunda división Y ahí debuto yo Como los 18 años Y yo viendo Y con balón de baqueta Y sin Yo no usaba Nunca usé guantes Entonces los nervios Y todo Y lo que tú quieras Pues perdimos 3-0 Entonces los comentarios En el diario de Victoria Dijeron Está muy novato Ellos querían otro portero Que le hiciera sombra Al que les mencioné ahorita A Tapia Entonces yo dije Fue el momento Que tú me preguntas De que empecé a franquear Dije Bueno Pues Este Me voy a regresar De vuelta A la zapatería Pero Si me agoté De momento Pero No No llegó Ningún Ningún otro portero De renombre Y se me presentó Una oportunidad Contra el Veracruz Que estaba en segunda división Como unos 15 días después Y me tocó dar un buen partido Entonces dijeron Ah si si trae algo Entonces Ya no dejé por tirar al otro Que era un Era una figura O sea Usted ya estuvo de titular Si Todo el tiempo Entonces A él lo venden A Ciudad Madero Entonces En Ciudad Madero Había dos equipos Tampico y Madero Y son campeones Invictos Él va y le quita el puesto A uno que era el titular Que se llama Julián Ventura Y Y es el portero titular Y son campeones Y suben Entonces Me toca volvírmelo a encontrar En la selección Este año fue mi primera selección En México Nos duraron concentrados Más de un mes Y ahí nos quedamos Tres porteros Él Otro muchacho Roberto Alatorre Y yo Y a la hora de hacer El recorte de De porteros Sí Lo quitaron a él también Y me quedé yo Con Con este muchacho A la torre Y nos fuimos A la primera competencia Entonces Competí a la selección De Canadá San Francisco Baja California Y México Y este Y tengo que empezar A jugar Este muchacho Roberto Alatorre Y se lesiona Y me dan a mí La oportunidad Y ya terminó yo El torneo Ganamos ese campeonato Y este Y yo Para esto Ya me había contratado A Cruz Azul ¿Entiendes? Ajá Ahí en Cruz Azul Pues Vivíamos todos En dos edificios Eran como dos hoteles Y Hace cuenta Como en un hotel Vivíamos por parejas Ahí fue donde Conocí al Calimán Guzmán A Sánchez Galindo Y a Victorino Y a Musiño Y a Musiño era ahí Hijo de unos socios Y este Y ahí vivíamos Caminando Estaba el estadio 10 de diciembre Donde entrenábamos Y jugábamos Estaba a dos Tres cuadras Porque la cooperativa Era muy chiquita Eran Pues que te diré Cuando mucho Unas diez manzanas Lo que era Toda la cooperativa Y este Y pues ahí empecé Yo ya Mi experiencia En primera división Ahí había otro portero Pues también ya reconocido Jesús García El Charro García Y Pulido Y Calimán Y Sánchez Galindo Muchachos muy destacados Y nuestro equipo Era como el Guadalajara Puros jugadores mexicanos Y en ese tiempo No había cambios Daban la alineación Y todos los que no eran Los que éramos suplentes Nos íbamos a la tribuna Y si se lastimaba uno Alguien más se tenía que poner La camiseta Por ejemplo El portero Y tenía que terminar así Con el tiempo Pues fueron cambiando Esas reglas Para beneficio Para beneficio Del Del jugador Y del público Y del público Del público Sí Entonces ya Empezó a haber Cambios Y como tantos cambios Que hubo Que antes los porteros Éramos Podíamos agarrar la bola Y soltarla Y me la daban Y después me dieron La nueva regla Porque hacíamos mucho tiempo Para darle más fluidez Al juego Vamos a continuar Escuchando esta historia De nuestro queridísimo Invitado De la tarde de hoy Usted está escuchando La trayectoria La vida de Raúl El Güero Navarro Volvemos La felicidad Del éxito No se encuentra Al final Sino durante el camino Entre Laguneros Volvemos Escuchas Entre Laguneros Marcela Pámanes Te acompaña Teléfono 711-0260 Twitter Arroba Entre Laguneros Escúchanos en línea A través de www.noticierosgrem.com.mx Continuamos Entre Laguneros Hoy Raúl El Güero Navarro Con nosotros Y estamos Conversando De su trayectoria De sus momentos De sus oportunidades De cómo se capitalizan Por eso son oportunidades Porque si Las dejas pasar Pues evidentemente Tu vida Y tu derrotero Va a ser completamente Diferente Pero bueno ¿Qué se necesitaba En ese entonces Para ser Un buen jugador Profesional De fútbol Independientemente De la posición Carácter Habilidad Una buena relación ¿Qué se requería En ese entonces Bueno En ese tiempo No era más Lo que tú Mostraras Y lo que tú Hicieras No hay Nada de que Alguien te Te dio la mano Para que fueras A mí nada más Me llevó el entrenador Y ya todo Tuvo que depender De mi actitud De mi mentalidad Y pues de las cualidades Que tú tengas Como jugador Porque yo siempre Les he comentado Así Cuando yo platico Con mis alumnos Del Teatro Monterrey O de la UAC Que fueron mis Mis trabajos Donde duré En unos 40 años Y en el otro 38 Pues que en el fútbol Hay jugadores Que ya nacen Hay puestos Que ya nacen Por ejemplo El portero El portero Tiene que tener Pues varias cosas Primeramente Que le guste la portería Que sea valiente Porque es un puesto Que tienes que tener valor Que no tienes que achicarte Ante nada Que tengas reflejos Que seas ágil Flexible Porque ser portero Es muy diferente A un jugador del cuadro Lo que decía yo En el cuadro Pues tienes la habilidad De tus piernas Pero tú Tu trabajo es con tus manos Pero tú tienes que ser Este Pues Para empezar Como te digo ¿Cuáles son las cualidades? Los reflejos Que Dios ya te dio O tus padres Que es la velocidad de reacción Que son los reflejos Que tienes que tener Esa habilidad Para que te tiren en corto Y tengas que ir por ellas Y tengas la intuición De ir a determinadas jugadas A veces adivinarlas Claro A veces las haces bien Y a veces Pues no Pero normalmente el portero Hay jugadas Pues dicen que portero Sin suerte no es portero Sí, eso es cierto También Pero cuando un portero Está haciendo las cosas bien Como que la suerte Lo sigue Claro Ahora ¿Qué tan importante Es ejercer un liderazgo? Porque yo veo A los porteros Que luego les reclaman A sus defensas Porque no hacen Lo que tienen que estar haciendo También para ayudar En la labor del portero Hay un liderazgo Un cierto liderazgo Que se tiene que ejercer Dentro de la cancha ¿No? Pues normalmente el portero Es el que está mandando A los defensas Como tú ves Toda la cancha Tú ves Todo lo que son Los dos equipos Y todo lo que viene siendo El campo de juego Tú te das cuenta de todo Entonces tú tienes que estar Mandando a tus defensas Hablar Es muy importante hablar Porque por ejemplo Para salir a cortar balones Que se le dificulta A medio mundo En los tiros de esquina O los centros Tú tienes que tener La decisión De que cuando vas Tienes que ir por la bola Porque vas a dejar Abandonada la portería A veces Yo tenía que ir Recuerden a mis defensas Que yo gritaba voy Y son jugadas De un choque Tú con un delantero Vas a exponerte tú Y vas a exponer al otro Claro Tú te llevas la ventaja Porque tú vas de frente ¿Me entiendes? Y tener la ventaja De saltar Con tus manos Y por instinto Levantas una pierna Y eso te sirve Para defenderte Claro Pero muchas veces Hay jugadas Que tú filias hacia atrás Y de atrás Vienen jugadores Que te golpean la espalda Y no puedes defenderte Porque la jugada Viene del otro lado Centros que son pasados Como lo llaman Al segundo poste Pero luego también Hay jugadores Muy marrulleros Que golpean Que golpean A propósito No por el enfrentamiento De la jugada misma Sino golpean Como para debilitar El ánimo Y la fortaleza Del otro jugador ¿No? Sí, pues Mira, en los centros Siempre ha habido Jugadores que son muy mañosos Que tú vas por la pelota Y alguien te estorba O levanta las manos Para quitarte Un poquito La visibilidad De la pelota Y en jugadas Que antiguamente Los sistemas Eran de 4-3-3 Todos los equipos Tenían un centro delantero Por ejemplo Al América Borja El Toluca Pérez El Cruz Azul Mociño O López Salgado Y por decirte algunos Yo los conozco De memoria Todas las alineaciones Las conozco Tus tantos años Que jugué ¿Y a quién tenía Laguna? ¿Quién en ese entonces Quién era el centro delantero? El centro delantero Pues hubo varios Este Si hablamos de segunda división Hubo uno que aquí Hizo historia Gerardo Lupercio Que fue el que metió El gol en Zacatepec Para que subiera Laguna En el 66 Porque al 67 68 Fue cuando subió El Torreón Y el Torreón Pues tenía la Chuleta Que era un ídolo De aquí Estaba la Caica Zamora Si Y este Y con el Laguna Pues hubo Hubo varios en segunda Había un muchacho Había un muchacho Aldrete La Coyota Fernández Este que te digo Lupercio Eran delanteros Este El Patito Villarreal Que era un excelente jugador Al cual pues En un juego desafortunado Contra el Atlante Lo fracturaron Entre Rafael Puente Y Cremonini A ciencia cierta No se supo ni quién fue Pero Uno González de Portero También tiene la ventaja De lastimar a alguien Claro Como también A veces a ti En una barrida A mí me llegaron a voltear Este dedo hasta acá Que yo ya agarré el balón Y la patada del delantero Me lo pone hasta acá En Puebla me pasó eso Hasta acá Esta mano Mira la tengo Ya En un juego Que habíamos ganado Bueno y no duele Ahorita con el frío No Ya no Tú es como portero Estás acostumbrado Porque tienes golpes En todas partes de tu cuerpo Tú aguantas el golpe Tú no te puedes quitar ¿Verdad? Ajá El portero tiene que aguantar Donde te pegue ¿Y por qué sin guantes? ¿Por qué los guantes no? En aquel tiempo Eran muy pocos Los que usaban guantes Nacho Calderón se usaba Yo cuando jugaba Al estadio Azteca Que jugué muchísimas veces Antes el América Jugaba a las 12 del día El Atlántico y el Necaxa Jugaban en la noche Entonces los Pumas Jugaban en la noche Entonces yo siempre Llegaba al estadio Azteca Que fue el estadio Donde más jugué Muchísimos juegos Yo creo que Unos más de 30 juegos Yo llegaba y aventaba Los guantes Estaba dentro de la portería Por si llovía O por si había rocío Pero si no había Los dejaba Y los recogía Y me iba Al segundo tiempo Y hacía lo mismo Y me tocó suerte Que en México nunca llovió Entonces Pues si que suerte Porque en México Llueve mucho Y aquí en Torreón Yo siempre usé Mangas cortas Porque aquí Con el calor Que tenemos A 40 grados Yo me sentía Muy a gusto Con playeras De manga corta Inclusive cuando Le preguntan A Rafael Puente Oye Y quien fue El que empezó A usar Mangas cortas Dijo Yo me acuerdo Que Raúl Navarro Ese si hasta Lo criticaba Fernando Marcos Ángel Fernández Y Juan Dosal Me criticaban Decían Navarro es un Muy buen portero Pero se viste muy mal No parece portero Me criticaban Por mi vestimenta Y yo así me acostumbré Y claro Y no sabían Que iba a imponer moda Pues vi a San Nacho Calderón Fíjate Ahora yo veo Los de Europa Y con el Con el clima Los veo con mangas cortas Después viendo Jorge Campos Con su modelo De tres cuartos Pero aquello El tiempo Los porteros bonitos Como Nacho Calderón Su vestimenta Era lo que le daba Personalidad Sus suéteres Muy vistosos Con mangas De un color Y los brazos de otro Y sus guantes Y sus rodilleras El pajarito cortés Era en América también Cludencio Cortés Sí No la mayoría Usaban este Suéteres normales Ajá Entonces Inclusive yo cuando fui Seleccionado de México Si me daban Nos daban el uniforme Nos daban dos suéteres Como los que usaba Toño Carvajal Que fue el El máximo portero ¿Cuántas copas? Cinco 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 Nos daban dos suéteres Un gris y un negro Con el numerote uno atrás Pero eran suéteres pesados Suéteres de lana Ahora ve como son los suéteres Ahora tan modernos La tela que es Drive Pero así lo usábamos Ajá Como el 67 68 Pero ya en primera división Sí Y ya se ganaba un poco mejor Sí Ahí ya Porque mira Ahí tenías la casa Que era gratis Ajá Todos comíamos en el mismo restaurante Primera división Y todos los novatos Y Porque en ese tiempo Había torneos de reservas Tenías que viajar Con el equipo de reservas El preliminar era Por ejemplo A Guadalajara Contra las chivas Jugábamos primero Las reservas Y luego ya jugaba El estelar Así se hacía Entonces La comida y todo Era gratis Entonces Te pagaban Como si fuéramos Trabajadores de la fábrica En unas bolsitas De esas de papel Canela Ajá Ahí te daban tu dinero En efectivo Ajá Y ya empezabas a ganar Por ejemplo Yo en Ciudad de Victoria Tengo la anécdota De que A mí me contrataron Por mil pesos Por dos años Entonces El presidente Del equipo de Victoria Era Don Pepe Suleiman Que más descanse De boxe y lucha Porque él era muy amigo Del ratón Macías Que de repente Iba a Ciudad de Victoria El boxeador Eran muy amigos Entonces era el presidente De nosotros Y cuando yo termino Mi primer año Con Ciudad de Victoria El primer año Yo todavía tenía Un contrato Por otro año Pero como yo era El que ganaba menos En ese equipo De todos Yo era el que ganaba menos Y empecé pronto A ser titular Se metían Me consideraban Los dueños De los cines Don Pedro Montemayor Y el señor Hermino Sainz Se metían al vestidor De cada juego Y me daban Que los 100 Entonces yo venía Ganando ya más De lo que De lo que era Mi contrato Porque sabían Que yo ganaba Muy poquito ¿Entiendes? Apenas completaba Para pagar la renta Entre todos los que éramos Y a estar abonando A la mueblería La cama O lo que tú necesitaras O sea que no Era nomás sobre Mucho sacrificio Claro Pero Don Pepe Suleiman Y los directivos Me invitaron a una cena Y a mí me extrañó Yo sabía que yo era Para ellos Era una revelación Haberle quitado el puesto A una figura Que después Como te comenté ahorita Después se fue Y hizo cosas muy importantes En otro equipo Entonces Don Pepe Suleiman Me enseña mi contrato Y me dijo Mira Aquí está tu contrato Todavía tienes otro año Por mil pesos Pero no es justo Dijo Mira aquí está otro contrato Este Lo rompió Ahora vas a ganar Lo que ganaba el otro El otro ganaba Tres mil pesos Uy pues Entonces de repente De mil a tres mil Te era rico Vino otro portero Hermano de uno Muy famoso aquí Barrón La Cota Barrón Que fue portero Del Monterrey Y este El siguiente año Pues el otro muchacho Se fue a Ciudad Madero Y ya me cayó de titular Y no lo dejé jugar Ni un juego Y fue cuando ya me fui yo A Cruz Azul Y hubo muchos porteros Que Que no los dejé jugar nunca ¿Y en Cruz Azul ¿Cuánto ganaba? Yo en Cruz Azul Ya ganaba como seis mil pesos Más casa y comida y todo No bueno Entonces Inclusive Nos este Nos daban un dinero Por Por la venta Te daban el 25% De tu sueldo Cuando te compran Así se acostumbraba En aquellos tiempos Ajá Entonces Ese fue un dinero Que me sirvió Para Para mis padres Comprarles una casa En Guadalajara Fue lo que dice Fue lo primero que dice En lugar de comprar el carro Dije Una Una casa para mis padres Así si me regreso Ya tengo Una casa de Donde estar Donde estar bien Ajá Pero yo incluso Solo éramos una familia Te digo De repente nos aburríamos Porque era una concentración Y nos íbamos a Tula A jugar billar A hacer Porque no había ningún vicio No teníamos ningún vicio De nada No son como los Algunos jugadores de ahora Que les encantan los antros Y la fiesta No pues antes Ni antros había Entonces Pero si había cantinas Yo era tanta Yo era tanta Mi preocupación Porque tú cuando sales A la portería Y ves el estadio Lleno o vacío Tú tienes una responsabilidad De que tienes que hacer Las cosas bien Entonces Mis mismos entrenadores Que me decían Cuando me entrenaban Muy fuerte A agotarte Me decían Ahorita trabajas mucho Pero el domingo Tú agarras Tres, cuatro balones Y ya Los que trabajan Son tus compañeros Y tú eres el que te lleva Los aplausos Entonces Cuando a ti te salen bien Las cosas Y tú en los campos En el entrenamiento Te mueres entrenando Te das cuenta Cuando el público Te aplaude Cuando se te derrama La adrenalina Que te gritan Portero, portero Que hacen que te agrandes Entonces Yo tuve la experiencia Cuando Cuando ya Me mandaron a Puebla Nos mandaron a varios Y cuando acaba El torneo de Puebla Lo regresan A Cruz Azul Entonces Yo ahí en Puebla Yo era ídolo Me dejaron Me dijeron Nomás queremos A Navarro Que se quede aquí Pero como no hubo arreglo Entre la directiva De Cruz Azul Y Puebla Pues empezó el campeonato Y yo no estaba Ni en un lado Ni en otro Entonces yo fui a Cruz Azul Y hablé con Don Guillermo Álvarez El papá Que en paz descanse Y le dije Y le dije Porque yo fui a hablar A Cruz Azul Era el entrenador Ya Raúl Cárdenas Y yo Igualo Cárdenas Sí Que hizo muchos Ganó muchos campeonatos Con Cruz Azul Y este Y entonces Como no entraba Yo en los planes De él Pues yo me regresaba A Puebla Pero Pues yo quería Quedarme en Puebla ¿Me entiendes? Ajá Pero no se dio Pero no faltó Quien me aconsejara Pues ve habla Con Don Guillermo Álvarez Y fui yo Y hablé Y saqué unos ahorros Que tenía Y compré mi carta yo Me arriesgué A comprar mi carta Inclusive Le firmé otro documento Porque dijeron Pues nomás Por tu comportamiento Te vamos a vender Te vamos a dar tu carta Pero Vas a firmar Tu documento ¿Y cuánto le costó Su carta? ¿Se acuerda? 100 mil pesos Pues era mucho Sí Pero yo nomás Llevaba 50 mil pesos Entonces Fue con Don Guillermo Y me dio la carta Y este Y fue como ya pude Liberarse pues Sí Y poder buscar Donde contratarse Buscar donde contratarme Entonces Pues yo empecé Dije ¿A dónde A dónde me iré? Pues me Ahí tenía yo Cerquita Veracruz A Zacatepec Y fui y probé En Veracruz Dicen que Zacatepec Era un infierno ¿No? Jugar ahí Sí Por el ingenio Ajá Entonces yo me fui Fui a Zacatepec Y este Pues también Hay Casa Club Y atienden a la gente Que va a probarse Pero Pero el entrenador No este No No me consideraba Entonces yo me desesperé Y dije Yo lo que necesito Es jugar Y qué voy a hacer Donde voy a ir A asegurar Y regresé A Ciudad Victoria Ajá Y llegué Y le dio gusto Al entrenador Que era el que me hizo Futbolista Ajá Y me dijo Qué bueno que viniste Porque el portero Que tengo aquí Este aquí Se pide Abadillo Es buen portero Pero como no tiene Quien le haga sombra Está así Y jugábamos Precisamente contra el Zacatepec Fíjate De segunda división Fue Zacatepec Que jugara ahí Con nosotros Y este Y a medio tiempo Hacen el cambio El cambio Pues Vadillo Navarro por Vadillo Y dije Van a sacar un Un jugador local A lo mejor Pero pues yo era ídolo Yo de ahí salió Yo de ahí había salido A la selección Yo era Yo era muy querido En Ciudad de Victoria Y este Y la alineación Y no La gente aplaudió Y no volvía a dejar jugar Ese portero nunca Entonces fue cuando Jugué contra el Torreón Que acababa de ascender Aquí en el estadio Y ellos habían ganado El 1 a 0 En Zacatepec Y entonces Aquí lo festejaban En el Estadio de Revolución Estaba lleno Porque iban a festejar Inclusive a nosotros Nos regalaron una caja de chidras Y nos invitaron a la fiesta Y ellos ya eran campeones Ya habían subido Ya era el 68 Entonces pues ahí Las cidras La tomamos de regreso Pero no nos quisimos quedar Y pues ahí fue donde Donde me vieron Y me vine yo Pero llegué aquí A una A una misión difícil Porque cuando yo llegué aquí Les dije yo en Victoria Me voy a ir al Torreón Me dijeron Tú eres muy buen portero Pero Ahí hay un ídolo Es Salvador Curi Y está Vizcaíno Que es el segundo portero Va a estar difícil que juegues Porque acaban de ascender Y él es el portero titular Entonces Yo dije no yo voy Porque a mí Desde que yo venía a jugar aquí Aquí contra Laguna Y contra el Torreón Con Puebla Y con Ciudad de Victoria Aquí siempre la Como que yo me sentía Muy a gusto Aquí con el público Mi público aquí nunca Pues no se acostumbraban A los duritos que hay ahora ¿Entiendes? Gracias a Dios ¿Verdad? Entonces yo siempre fui muy aceptado Aquí mis actuaciones fueron buenas Y me vine a jugar Y don Grimaldo decía Pues tengo a Curi y a Vizcaíno Pero como Juan Abusail le gustaba Como yo portería Cuando yo venía Pues me la rifaba Contra Laguna Y contra el Torreón Dijo yo quiero a Navarro Bueno vamos a seguir Conociendo esta historia Es tiempo de hacer pausa comercial Híjole yo creo que Quien lo mal está disfrutando Esta conversación Son los grandes aficionados Al fútbol Que existen en la Laguna Porque finalmente Es la historia Contada por un protagonista Regresamos Una persona no vale por sus éxitos Sino de las veces Que se ha levantado De sus fracasos Entre Laguneros Volvemos Escuchas Entre Laguneros Marcela Pámanes te acompaña Twitter Arroba Entre Laguneros Escúchanos en línea A través de www.noticierosgrem.com.mx Y continuamos en esta conversación Estamos llegando a la última parte De Entre Laguneros Está con nosotros Raúl El Güero Navarro Ex futbolista profesional Arquero de equipos de fútbol De primera división De segunda división Entrenador de instituciones educativas Universitarias Y un gran ser humano Entonces estamos conversando con él Sobre pues toda su trayectoria Y todo lo que le ha significado a él Pues esto Haber sido un jugador Con mucho punto honor Con mucha dignidad Y con mucha entrega Dentro de la cancha Bueno Raúl Y entonces Su llegada a Torreón Había que pelear el puesto Sí ¿Y cómo fue Que tuvo esas oportunidades? Porque me da la impresión Que los porteros Tienen que estar cazando La oportunidad Para poder luego ser titulares Sí Pues resulta que Te digo pues Curry era la figura Lo usaban hasta modelar Playeras y todo Lo que sea Era un excelente portero Y una persona muy bien parecida No pues yo sabía Que me iba a costar trabajo Pero yo Pero yo siempre creí en mí Yo todas mis metas Que me puse Siempre las logré Entonces Me toca debutar El día de la final De la copa Porque Chava Se sintió mal Faltando 15 minutos Para el juego El estadio de revolución Estaba a reventar Y contra las chivas Que eran Pues cuando yo era joven Eran mis ídolos Dije Híjole Lo que me Cuento este Y pues sin prepararte Mentalmente Porque te dicen Faltando 15 minutos Para el partido Ya estaba la televisión Porque fue a proyección A proyección nacional Y este Pues yo dije Yo traía experiencia Porque ya había jugado Tres años con la selección Fuera del país Y había ganado La copa Kennedy Y pues Yo ya no era Yo no Ya no era Yo un novato ¿Me entiendes? Sí Pero claro Era una presentación Muy difícil Porque de repente Jugar la final Claro Porque yo fui A todos los juegos De suplente De Curi Primero jugamos Contra Laguna Eliminamos a Laguna A dos juegos A Monterrey igualmente Fuimos a León Igual Y no sé Que otro equipo Nos atravesó Y llegamos a la final Y la Chiva Hizo lo mismo Que nosotros Eliminen Y toparnos Y me tocó jugar bien Pues ahí yo Con los nervios normales Porque tú tienes Que tener nervios Tienes que sentir todo Pero yo sabía Que la gente sabía De lo que yo Era como portero Porque venir a jugar aquí Tantas veces Contra Laguna Y el Torreón Y el juego Era un juego normal ¿Me entiendes? Estaba bien Para ahí y para acá Era No había dominio El Torreón Con su ímpetu ¿Cómo era nuestro juego Del Torreón? La velocidad Con la caica Con la caica Este El Coruña Pasos Lima Los Ruiz No, no miento Este Si era un Ruiz Y otro Heriberto Trigo Que ya murió Y este otro Genaro Torres Pues ellos eran Los ídolos de aquí Y hay una jugada Desafortunada para mí Como a los Treinta y cinco minutos A jugar un medio Nofre Muy bueno Del Guadalajari De la selección Que jugaba De extremo izquierdo Y jugando Por Por la Donde había La única Tribuna Del Estadio Revolución Manda un centro A mi área chica Y yo ya había salido A cargar varios Bien, tranquilo Porque yo no se me Dificultaba las salidas Y en esa jugada Como estaba yo En la portería Oriente El sol me estaba Dando de frente Y yo por no voltear Estaba jugando Delantero El Willy Gómez Estaba Este El hermano De Nacho Calderón Carlos Calderón Y Valdivia Y yo por no voltear Viene Carlos De atrás Y brinca Y me cae En la espalda Y me clava La Una de sus piernas Y yo solté La pelota En el área chica Dije Es Paul Está pitando Y no marcó El foul Yo tenía de defensas Al Titino Al Popi Correa Y al Coruña Y no recuerdo Quién era el otro Y solté la pelota Y nos metieron el gol Entonces Pues no me la acababa Pues el Y nadie se explicaba Por qué no estaba Portereando Curi Se había jugado Toda la Toda la eliminatoria Pues total Que mete un gol A Chuleta Entonces No estaba Portereando Nacho Estaba portereando El Coco Rodríguez Que era igual de bueno Que él Mete el gol La Chuleta Y el Coco Rodríguez Estaba medio loco Entonces Lo golpea La Chuleta Y sigue el partido El segundo tiempo Igual empatados Y en una jugada También desafortunada De mi defensa El Popi Correa Una jugada Que estaba Marcándole al Willy Gómez Que era muy bajito Y era muy habilidoso Quieres Darse una media chilena Para sacarla Para lucirse Pues estaba lleno Él venía Según él De la selección De Perú Y rebana la pelota Y la manda A mi portería Entonces mi defensa Lateral Chuy Puente Quiere despejarla Pero el estadio Revolución Era pues casi tierra Le bota mal la pelota Y cae el gol Pues no No me la acabé Dijeron Pues es que no Si hay el defensa Y el portero Ahí también me culparon ¿Entiendes? Dijo bueno Pues ni modo Porque yo salí por allá Hasta lo que es El área grande Agarrarla Pero aquel por Por lucirse Se avienta en la chilena Y como era muy alto Entonces no era muy ortodoxo Para hacer ese tipo De jugadas Bueno ya me imagino Y total que me costó Un año de banca Entonces yo dije Ya me voy Ya me voy Porque Don Grimaldo Pues prácticamente No fue decisivo Fuimos a Guadalajara Y este Ya no jugué yo Y vamos Empatados A los 5 minutos Meten el gol La chuleta Y empatamos 2-2 Y ya para acabarse Nos meten Un centro Y un gol de cabeza De Valdivia Y nos elimina El Guadalajara Que damos 3-2 Narcador global Y un año en la banca Y dije No pues yo ya me voy Dijo como yo Mi carta era mía Entonces Yo había invertido Dinero Y dije Pues yo me voy Donde Cuando menos Saque lo que me costó Y hablé con Juana Busaí En paz descanse Y entonces Pues no No era para soltar El dinero así Tan fácil Pero Viene un entrenador Que me conoce Y le dije Que ya me iba Y me dijo No, no te vayas Y me empezó a meter Luego, luego Inicié Un torneo Contra Pumas Yo el primer juego Del campeonato Fue la inauguración Y a los 10 juegos Yo agarré tanta confianza Que yo salía a los juegos Como un entrenamiento Ya De Curi Nadie se volvió a acordar A los 10 juegos Juan Amosé dijo Ya no lo quiero Y lo mandó a Laguna Entonces ya Curi Venía a jugar Contra mí los clásicos Y como suerte Lo que tú quieras Siempre esos clásicos Yo los gané Yo fui el que más clásicos jugué Y el que más clásicos gané Ya en el estadio Del Torreón construido O todavía Ya en el Corona En el Corona Ya en el Corona Bueno, el Moctezuma Moctezuma, sí Entonces Cuando Cuando A Curi lo mandan allá Viene al primer clásico Contra mí Y corre En a García Carrasco En Laguna Y lo contrata el Torreón Era Pepe Monseba Ese entrenador de nosotros Y les mete los tres goles Y ya venía Curi Con Laguna Pero venía de Banca De Blas Sánchez Que era un excelente portero Después Curi agarró el puesto Pero ahí fue el primer clásico El que gané luego Y así después me enfrenté En otros torneos a Curi Los dos años que jugó En segunda división Y pues siempre les ganamos Para eso ya llegaron Se fueron los peruanos Y vinieron los Los estrellas de nosotros Que vino Tarabini Yenoni Solari Pierucci Entonces nuestro equipo Ya estaba bien armado Con los extranjeros Después vinieron para Laguna El bambino Vea ir a Rendo Micó Y algunos brasileños Que tuvo en Laguna Y eran los clásicos Muy duros Porque había argentinos De un lado Y de otro Que habían sido varios Habían sido mundialistas En Inglaterra En el 66 Mi contención Solari Era de la selección Tarabini Era de la selección Yenoni Que eran excelentes jugadores Y a todos esos jugadores Se les perdió la pista Ya no Se murieron varios Quien se murió Se murió Se murió Yenoni Se murió Tarabini Se murió Sergio Silva Te hablo de los extranjeros Se murió el Popi Correa Se murió Hugo Lobatón Que vino con los tres primeros peruanos Si se me han muerto muchos compañeros Unos de accidentes Y otros de enfermedades Pues que triste Pero finalmente así es la vida Ahora Cuando empieza su carrera Ya como entrenador De los equipos universitarios Bueno Este Cuando mi hija ya Entra en el Teguete de Monterrey Yo empiezo a entrenar ahí mismo Ahí en la secundaria de Luz Empiezo con 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 la secundaria ¿Entiendes? Pero yo le ayudaba ya Al Flaco Sánchez Que fuimos Treinta años juntos Él era el entrenador en jefe Pero él Me agarró como su brazo derecho Yo fui su apoyo de toda la vida Treinta años Ya en los equipos de universidad Con el Teguete de Monterrey Para eso El Flaco y yo Trabajamos Cuando yo me retiré En el setenta y cuatro Se hace un equipo de tercera división Y él es el responsable Y Me invita con él A ayudarle En la UAC Y yo empecé a entrenar en la UAC Como unos ocho antes del Teguete de Monterrey Entonces llaman al Flaco Y el Flaco me llama a mí Al Teguete de Monterrey Y trabajamos treinta años juntos Ganamos Muchísimos campeonatos Con el equipo de mayor Teguete de Monterrey Es el equipo más ganador De la historia De todas las universidades privadas Llámense Iberos UVM Hasta la fecha Todavía en los últimos torneos Que estuve con ellos Se hace mención Los que vienen siendo Los representantes de Conadei Ahora que andamos jugando En una liga Que Telmex Es que le patrocina Uniformes Y todo Y que si es una liga De más equipos Que hay que andar viajando Como un equipo de segunda división Un domingo en casa Otro domingo en Guadalajara En Toluca Entonces pues yo volví a andar viajando En todos lados Durante tantos años Treinta y ocho años Tengo en el Teguete de Monterrey Y ya pues ya me hicieron mi despedida Por los muchachos Y yo Este fue una sorpresa Porque Estaban mis hijas Mis yernos Mis nietos Mis alumnos De hace treinta y tantos años Y los Los este Y los actuales Fue una sorpresa Una fiestota Que me hicieron con el director Y ahí vi al licenciado Vázquez Al cual ahí mismo presente Le hice un reconocimiento De Pues que gracias a él Yo entré al Teguete de Monterrey Porque yo era entrenador de la UAN Pues sí Pero también gracias A todas sus habilidades Y todos sus talentos Desarrollados a lo largo De toda una vida Bueno Ha sido un gusto Poder conversar con usted Escuchar la historia En su propia voz Tiene un significado distinto Y que bueno Que nosotros podemos Estar cerca de usted Y que hemos podido Escucharle Y valorarle Y por supuesto Agradecerle Pues los aficionados Que tuvieron oportunidad De verlo en el estadio Pues todos esos triunfos Todas esas alegrías Pero sobre todo Su constancia Y su perseverancia Dentro del deporte Tan difícil a veces que es Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este espacio De Entre Laguneros Ah pues muchas gracias A ustedes Y este Pues ahí estoy Para servirles Ahora ya Ya voy a ser un Voy a ser ahora Un aficionado Pero voy a seguir Ayudando a los muchachos Ya no a entrenar Porque me sacaron Porque pues ya estoy grande Y tienen temor De que me les vaya a poner Malo Pero yo me comprometí A seguir apoyándolos En los juegos Y ahí va a estar Y por supuesto Su figura Siempre va a ser Este ya por sí misma Un apoyo Para los muchachos Muchísimas gracias Raúl El Güero Navarro Esta tarde Entre Laguneros A ustedes muchas gracias Por habernos acompañado Los esperamos El próximo lunes Cuando sea tiempo De encontrarnos Nuevamente en este espacio Gren presentó Entre Laguneros Conocernos para entendernos Y valorarnos Acercarnos con respeto A observar Eso que no siempre se ve Entre Laguneros Historias Anécdotas Gustos Posturas Entre Laguneros Desde lo más trascendente Hasta lo más simple Gren presentó Entre Laguneros Los esperamos Con una nueva entrevista La semana entrante La semana entrante